¡Largaron el premio con Guay! Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la garantía por el centro de la pista del número 10, se tira medio cuerpo de ventaja, sobre el 12 gana el torneo por entre el número 1, en la cuarta ubicación lo viene haciendo el 11, más atrás el 8 y por entre el 2. Han descontado los primeros metros de carrera, domina por el lado intro de la pista del número 1, saca medio cuerpo de ventaja sobre el 10, en la tercera ubicación lo viene haciendo el 12, el cuarto del 8, el quinto por entre el 2, más atrás el 4 y el 5, este viene presa yendo el 7 por el centro de la pista del 11 y por entre el 3. Los competidores van en busca de llave, la señal indicatoria de los 900 metros, el 1 marca el camino, tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 10, el tercero del 12, en la cuarta ubicación se arrima por entre el 2, más atrás el 8, este viene presa yendo el 4, el 7, en mitad de codo, pasaron los 700 metros, luchan cabeza a cabeza por la primera ubicación, abierto el 10, por dentro el 1, en la tercera ubicación viene corriendo el 12, más abierto el 8, gana terreno por entre el 2, el 5, el 4 y el 7, la señal indicatoria de los 400 metros, van a hacer el ingreso al tiro, derecho a final. Lo hacen estos citantes con lucha a la vanguardia, abierto pasa a comandar la carrera, el 8 va estirando ventaja sobre el 10, atropella por dentro el 2, en larga carga lo viene haciendo por el centro de la pista, el número 5 descuentan los últimos 150 metros para el disco, el 8 en el camino, en su busca abierto, el 5 por dentro viene atropellando, el número 2, último 50 metros para el disco, el 8 la vanguardia atropella por dentro el 2, pocos metros para el disco, se va a imperar el 8, claro ventaja sobre el 2, tercero viene corriendo el 5, más atrás el 3, el 7, el 10, el 4 y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!